Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ajustar el brillo en Fitbit Inspire 3. Para empezar, encendemos el reloj y luego abrimos así, bueno, configuración del dispositivo y luego pulsamos la opción pantalla. Y bueno, aquí podemos cambiar el brillo. Al pulsar la opción podemos, bueno, ajustarlo como normal, como máximo y atenuar. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!